En el marco de las actividades de la ceremonia de reacreditación de la carrera de matemática asistida por computadora por parte del SINAES, el Instituto Tecnológico de Costa Rica abrió una exhibición en su sede central de Cartago, denominada el Museo Viajante de la Matemática y la Ciencia. Esta exposición se realizó con el fin de romper ciertos estigmas sociales, que conlleva el hecho de estudiar algún área relacionada con la matemática, así lo afirma uno de los encargados de lanzar el proyecto. La intención de los juegos como tales es ver que la gente tenga la facilidad de ver que no se necesitan materiales caros, ver que con materiales muy sencillos se les puede quitar ese miedo a la matemática, perder esa desventaja que tenemos muchos de tener un pensamiento cuadrado, que si no tenemos un patrón a seguir, tiene que ser esa la línea que se va a seguir. Es así como uno de sus objetivos principales es impulsar el desarrollo e inserción de la matemática en nuestra población costarricense, tal como lo afirma uno de sus docentes. Formamos parte de la red de popularización de las ciencias que reúne a otros museos viajantes, además de otras organizaciones que se encargan de dar a conocer un poco la ciencia y la tecnología con un rostro tal vez más humano o más cercano a las poblaciones más jóvenes, niños, estudiantes de secundaria o de universidad, con tal de incentivarlos a estudiar carreras de ciencia, tecnología o matemática. Es por eso que en tal exhibición, desde los más chicos hasta los más grandes, pudieron disfrutar de los juegos manuales y analíticos que proporcionaba la actividad. A mí me gustan estos juegos porque tienen retos difíciles y a mí me gustan a veces las cosas difíciles.